Hola, mi nombre es Marta Marín. Me reconocerán porque tengo una dilatada carrera como actriz y presentadora de televisión. Y aunque hace 10 años que no me llaman ni para un triste casting, estoy aquí para defender este producto, aunque no es necesario, porque lo que les voy a presentar es realmente un artículo revolucionario. Estas revolucionarias gafas han sido inventadas en la NASA de USA para ayudar a la labor diaria de los políticos. Han sido utilizadas por el mismísimo George Bush y por dictadores como Pinochet. Y ahora llegan aquí, a nuestra teletienda en versión económica, para el disfrute del populacho. En el trabajo despidieron a un compañero, pero para no pagarle el finiquito, le trasladaron la oficina al cuarto de la limpieza. Entonces enviaron una circular diciendo que si le veíamos por los pasillos, le escupiéramos o le tiráramos piedras. Estuve seis días sin dormir pensando en el pobre mozo. Pero desde que me compré las gafas para mirar a otro lado, todo es diferente. Por mí, como si se lo meriendan. Porque claro, con esto de la crisis, no están las cosas para ir de vengador justiciero. Mi mujer me la pegaba con todo el vecindario, a todas horas, con el panadero, con el tendero, con el carnicero. Una cosa bárbara. Con deciros que en la última reunión de vecinos decidieron hacerme una placa de homenaje, al cornudo mayor del barrio decía. Yo lo pasaba muy mal, hasta que un día decidí comprarme las gafas de mirar para otro lado. Desde entonces todo cambió. Mi mujer sigue pegándomela, pero yo hago como si la cosa no fuera conmigo. ¡Hombre vecino! ¡Pasa, pasa! En la habitación está. ¿Lo veis? Me la refanfinfla. Teniendo en cuenta que el piso está a nombre de mi mujer y que yo trabajo en la empresa de mi suegro, mejor hacer como que no me entero de nada, ¿verdad? Pero las gafas de mirar para el otro lado no solamente tienen un uso casero. La versión high-tech del producto incluye una pegatina de la marca Dolce Caparra para ser pegada en la patilla y poder ser utilizada por los políticos. Por eso los presupuestos generales... Un momento, señoría. ¿Usted se acuerda del pueblo de La Muela, el de Los Molinos? Sí, claro. Pues resulta que... ¡Espere! Bueno, ya va siendo hora de irse a almorzar, ¿no crees? No se lo piense más y adquiera ya sus gafas de mirar para el otro lado por un módico precio. Lo mejor para evitar un problema es alejarlo de uno mismo. Bueno, ya está, ¿no? Marta, cariño. Dime. Hay que repetir esta última toma porque has dicho problema en lugar de problema. ¿Cómo que hay que repetir? Sí, que hay que repetir. ¿Pero toda la toma entera? Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Lo ven? No salgan de casa sin ellas. Marta, Marta, por favor.